En este tutorial aprenderás como subir un short a youtube desde el celular, conocerás que tendrás que hacer para que youtube reconozca automáticamente tu video como short, de esa forma podrás subir el video que quieras como short a tu canal de youtube, sin más preámbulo empecemos Y en este momento ya me encuentro en mi celular y lo primero que tendrás que hacer antes que nada es actualizar la aplicación de youtube, caso contrario quizás no tengas la opción de subir un video como short Por lo cual ya mismo nos dirigimos a la play store y vas a buscar la aplicación de youtube, para mi caso ya la tengo actualizada por eso me sale el botón abrir, caso contrario en lugar de decir abrir dirá actualizar, presionas ahí y automáticamente la aplicación de youtube se actualizará, eso sería todo Ahora si vamos a ingresar a youtube, ingresamos a la aplicación de youtube y vas a presionar en el botón más que está al centro, en la parte inferior ahí donde estoy señalando, presionas ahí Te va a mostrar este menú y vamos a presionar donde dice subir un video, sé que hay una opción que dice crear un short, si presionas ahí es para crear un short en este momento Pero para este ejemplo vamos a subir un video como short para que sea considerado como short, por lo cual repito vamos a presionar donde dice subir un video Ahora deberás de seleccionar en tu celular dicho video el cual quieras subir, lo ubicas, lo seleccionas Y aquí es importante mencionar que existen dos requisitos para que youtube considere un video como short, el primero es que tu video dure como mínimo 15 segundos y como máximo 59 segundos Lamentablemente si tu video dura menos de 15 segundos o más de 59 segundos no será considerado como short A la vez el otro requisito es que esté en el formato vertical, es decir que haya sido grabado de forma vertical o editado de forma vertical Cumpliendo esos dos requisitos youtube automáticamente lo detectará como short, para mi caso este video tiene 28 segundos de duración, ahí lo estás viendo en la parte inferior derecha Por lo cual si será considerado como short a la vez como ves está en formato vertical Y ahora si vamos a presionar en el botón siguiente que está en la parte superior derecha Ahora te llevará a esta parte y como ves ahí dice agrega un título a tu short, es decir eso confirma que efectivamente youtube acaba de detectar este video como short Entonces deberás agregar el título que tú quieras a tu video a tu short Una vez hecho eso en la parte inferior donde dice visibilidad asegúrate que diga público tal como lo dice para mi caso De esa forma cualquier persona podrá apreciar tu short en youtube Seguidamente vamos a presionar donde dice seleccionar público, ahí donde estoy señalando Y aquí te sugiero seleccionar donde dice no es contenido creado para niños Una vez hecho eso vamos a regresar atrás, presionamos en la flecha que apunta hacia la izquierda donde estoy señalando Finalmente presionamos en el botón que dice subir short Y es cuestión de esperar unos segundos o minutos a que termine de subir tu video Y si te fijas en la esquina inferior derecha donde dice biblioteca, ahí se verá el porcentaje de subida de tu video Y en este momento como ves dice se subió tus videos, es decir acaba de terminar de subir el video Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para subir un short a youtube Vale mencionar que sin importar la cantidad de suscriptores que tenga tu canal vas a poder subir videos como short Y uno de los beneficios de hacer esto es que tu video podría aparecer en la sección de shorts Si presionas donde dice shorts, ahí donde estoy señalando Vas a poder ver todos los shorts que en este momento están en tendencia en youtube Voy a presionar ahí para que veas Y automáticamente se va a reproducir un video cualquiera, un short cualquiera que youtube lo está promocionando al azar Salgo de aquí Con eso quiero decirte que tu video, que tu short podría llegar a miles de personas Que digo a millones de personas, si llega a aparecer en la sección de short, si es que youtube lo llega a promocionar Por cierto si te vas en este momento a tu canal de youtube vas a poder ver dicho video, dicho short ya publicado Para ello presionas en el círculo que está en la esquina superior derecha, ahí donde estoy señalando Te mostrará este menú y presiona donde dice tu canal Y después presiona donde dice videos Y como ves ahí estás viendo el short que acabamos de publicar Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para subir un short a youtube Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como subir un short a youtube de tu celular Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!